Máxima potencia, alto octanaje, 100% deportes a motor, esto es Primera Válida Easy Car 2010 Incorporándonos al karting, aquí estamos poniéndole un mundo, practicando desde hace días, adaptándonos a lo que es un karting Venimos de los carros y esto es otro mundo, bueno, con bastante calor, tenemos puesto de todo pero demasiado calor Alineando el carro y trabajando en él para hacer lo mejor posible Un agradecimiento a todos mis amigos, Ángel Benítez, Alex Cabrera, estamos todos aquí trabajando en el karting por venir a disfrutar Bueno, este año espero que me vaya bastante bien, trataré de ganar el campeonato Espero correr el mundial en Italia en Castelleto Bueno, espero dar todo lo mejor de mí en esta carrera para tratar de ganarla Bueno, las prácticas ayer estuvieron regularmente bien Ayer fundí un motor, tuvimos que hacer otro nuevo Y bueno, hoy lo vamos a probar en la clasificación a ver qué tal los resultados Bueno, le doy muchas gracias a mi patrocinante de Rumbera Network, Jump y la Gobernación del Estado Miranda Un saludo al señor Peter Tuffin y Peter Tuffin Jr. La máxima categoría del Easy Car, la 125, la iniciando la temporada 12.010 en alto octanaje Trino Rojas en el primer lugar ¡Uy! Camilo Schmidt, el campeón del año 2009 de la 100CC Choca por la parte trasera al puntero de la carrera La repetición entrando en la curva número 2 del cartódromo Cuando el merideño Camilo Schmidt hace contacto con el aragüeño Trino Rojas, su campeón Panamericano 2009 de la categoría Easy Car 125 Diego Meira en el segundo lugar Alejandro Dávila tercero, Samuel Acosta y Camilo Schmidt cayó hasta el quinto lugar Destacamos también la buena actuación de Omar Carguaya, Valeria Carvallo Y el piloto Daniel Llanes, piloto que viene al automovilismo nacional Y ahora estrenándose en el campeonato de Easy Car 2010 Trino Rojas continúa mostrando el camino de esta categoría 125 Lite Categoría que participa en el reto a la excelencia Benoco Alto Octanaje 2010 Los pilotos que logran el mayor número de podium en la categoría 60, 100 Junior y 125 Lite Recibirán el kart con el que van a correr el año que viene Reto a la excelencia Benoco Bueno, problemas anteriormente para Daniel Llanes Inconvenientes también para Valeria Carvallo Cuando venía ubicado en la cuarta posición El 1-2 hasta el momento es Trino Rojas Liderizando la categoría 125 Lite Y en el caso de Diego Meira se ubica en la segunda posición Ahí va el 21, Alejandro Dávila en la tercera plaza Y acercándose, tratando de mejorar en el orden de carrera Por los momentos se despega Trino Rojas Bueno, está un segundo más lento en este momento Trino Rojas en lo que es sus cronos de esta carrera 1 Comparación con lo que fue su tiempo de clasificación Trino clasificó con 49-5 y su mejor vuelta hasta el momento ha sido 54 para el piloto del Estado Aragua Para este 2010 también los campeones de cada categoría viajarán al Campeonato Mundial Easy Kart Así como seremos sede del Campeonato Panamericano de Easy Kart 2010 Alejandro Dávila lo hemos ahora ubicado en la segunda posición Trino Rojas se encuentra liderizando la 125 Lite El mejor tiempo para Alejandro ha sido 55-86 en comparación con el 54 Que ha logrado ese número 66 el piloto Trino Rojas En la recta principal del cartódromo de San Carlos Trino Rojas con buena ventaja Tal vez no se va exigiendo al límite Su tiempo está un segundo más lento que el de pole position Pero va tranquilo en la primera posición Ese es Alejandro Dávila que va segundo Y Diego Meira tercero Bueno la segunda fecha del Campeonato Easy Kart 2010 Será el próximo 27 de marzo en el cartódromo Carmencita Hernández de Maracay Son ocho fechas que tiene pautada la organización Easy Kart de Venezuela En conjunto con Alto Octanaje Victoria para Trino Rojas de principio a fin Alejandro Dávila en el segundo lugar Luego Diego Meira, Daniel Llanes y Camilo Schmidt el merideño en la quinta posición Y'all Clark, Daniel Llanes y Camilo Jointacks de la Paz ин Cruz 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 Los próximos eventos en alto octanaje este 21 de marzo se inicia la temporada 12.010 del Campeonato Nacional de Automovilismo, categoría GT Turismo, Superturismo y la nueva categoría GT Turismo Calle. Fórmula 1600 y Fórmula 2000. Recuerda www.altooctanajetv.com para ver este y todos nuestros programas. Escríbenos a altooctanaje.com o hazte fan en el Facebook de Alto Octanaje. ¡Gracias!